Punto por Punto, periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto presentarle, darle la bienvenida a Punto por Punto a Daniel Miranda. Él es representante de las empresas asociadas en este sistema recolector de basura en Cuernavaca, CIREC. Así le conocemos más fácilmente como CIREC. Daniel, bienvenido a Punto por Punto. Andrés, qué gusto saludarte, buenos días. Un saludo a tu amable audiencia. Todos los días vemos el servicio, la gente que anda trabajando en CIREC para recoger la basura en las distintas colonias de Cuernavaca, una ciudad cada vez más grande. Pero hay otros programas en específico y en este caso yo le agradezco aquí al representante de CIREC que esté con nosotros para hablar de este programa que hace unos días pusieron en marcha llamado CIREC en tu colonia y en tu casa. ¿De qué se trata, Daniel? Correcto. Pues mira, Andrés, dentro de la preocupación que tenemos en las empresas por dar un servicio más personalizado, más atento a la ciudadanía que a ellos nos debemos, hace del mes antepasado, es decir, a partir del mes de julio y agosto empezamos una campaña, precisamente se llama CIREC en tu colonia, CIREC en tu casa, particularmente para darle a conocer a la ciudadanía los servicios que hacemos, estar preocupados si realmente nuestras ciudadanías están pasando en tiempo, si nuestra gente es amable con el servicio, y también implementar un programa permanente de descacharización, limpieza de talas de árboles, deshierves, estamos teniendo la oportunidad de llegar hasta las casas de cada ciudadano de aquí de Cuernavaca para brindarles el servicio. Y es que la problemática es distinta, fíjese, por ejemplo, bueno, en las zonas residenciales, en los fraccionamientos, me imagino que el principal problema es que no tienen de repente donde depositar los desechos de la corteza, de los árboles que son derramados, que son podados, el jardín, y en otras colonias, hablaba hace unos momentos Daniel Miranda, de deshierves, las colonias de reciente creación es donde se necesita el apoyo para el deshierve, principalmente, ¿cómo enfrentan esas cosas? Sí, precisamente traemos una brigada que nada tiene que ver con la recolección diaria que se hace en Cuernavaca, implementamos este programa desde julio pasado, para atacar en cada colonia, en cada calle, en las escuelas, en las primarias, secundarias del municipio de Cuernavaca, para darle precisamente y particularmente el rostro a Cuernavaca del que teníamos hace años, una limpieza total a Cuernavaca, y también igual tener la oportunidad de, con estas lluvias, sacar los cacharros, llantas, que invitar a los ciudadanos a que saquen todo lo que tengan en sus casas, que nos ayuden, y han sido muy participativos, de hecho, con nosotros, en sacar todos los cacharros para evitar la propagación de esas enfermedades como el musco del dengue. El dengue, por ejemplo, afortunadamente en Cuernavaca estas campañas han resultado, hemos visto que este año, particularmente en Cuernavaca, no hay problemas de dengue. Es correcto, es correcto, se ha limpiado, y hemos tenido mucha respuesta de la ciudadanía. Y preguntar también, porque las brigadas no solamente van enfocadas a las tareas que acabamos de mencionar, también han optado ustedes por darles algunos servicios adicionales a la gente, es una prestación que da CIREC, particularmente encabezada por Daniel Miranda, esta jornada de trabajo, llevando también apoyo médico incluso. Sí, mira, de hecho, traemos también dentro del programa que acabamos de implementar, en la empresa tenemos abogados, tenemos médicos que le damos tratamiento también a nuestro personal, tenemos un grupo de abogados que brindamos asesoría legal gratuita, sin costo alguno, damos a las familias de Cuernavaca la oportunidad de llevar a un médico para vacunación antirrábica de sus mascotas, y tenemos la oportunidad de brindar esos servicios gratuitamente. Bueno, pues, y preguntarte, Daniel Miranda, ¿en qué colonias particularmente han pasado y cuáles son las que se van a recorrer próximamente? Mira, hemos estado en La Carolina, en Altavista, en Teopanzolco, en la unidad Teopanzolco, también igual, en la unidad Altavista, que estaremos el día de mañana, y la colonia satélite, que también igual estaremos mañana, a partir de las 8 de la mañana, con este programa, así es de que invitamos a los vecinos, que si tienen cacharros que sacar, o que les debemos este programa, con todo el gusto en las demás colonias. Bueno, hay que hacer énfasis en que estamos grabando en viernes, esta jornada está pasando este sábado, entonces, en las colonias que acaba de mencionar Daniel Miranda, próximos días, seguramente le va a tocar a su colonia, hay que estar atentos, porque efectivamente muchas veces queremos hacer limpieza en la casa, en la calle, pero bueno, ¿cómo nos deshacemos de todos los cacharros? Bueno, afortunadamente CIREC tiene ya ahí un servicio específico. Es correcto, ese programa, y lo vamos a hacer permanente, ahora sí que hasta que nos den la oportunidad de servirles. Lo más importante, yo me quedo con eso, Daniel, es que CIREC no solamente está cumpliendo con su tarea de recoger la basura, como se hace cotidianamente, incluso ha tratado de influir para que vayamos cambiando esta costumbre de no sé de dónde salió, de la necesidad, me acuerdo de la necesidad, ya me acordé, de dejar la bolsa de la basura en cualquier esquina, amontonarla hasta que pasaba el camión de la basura, en años mucho más anteriores nos esperábamos hasta que pasaba el camión y ahí lo depositábamos. ¿Van ustedes implementando acciones para ir cambiando una dinámica que la tuvimos en la crisis de la basura, ya no recuerdo, del año, del 2006, que todos fuimos y aventamos la basura en la primera esquina, así se quedó ya estipulado, no sé por qué, pero ahora están ustedes luchando para que volvamos a esperar a que pase el camión y la depositeamos. Fíjate que tenemos reuniones semanales con nuestra gente y haciendo conciencia de ese tema, particularmente estamos pasando lo más puntual a sus domicilios, para evitar precisamente eso, que se quede la basura colocada en las esquinas o en las calles y estamos pasando lo más puntual para tratar de solucionar ese problema. Es difícil, es complicado, más no difícil. Es que a la gente se le quedó la comodidad, se nos quedó, de bueno, pues si yo me voy a las 6 de la mañana a trabajar a esa hora, saco todo hasta la esquina, y se acabó, si pasa el camión hasta las 10 de la mañana, no me importa, pero yo creo que sí tendríamos que ir contribuyendo nosotros, los ciudadanos, para estar atentos también a los horarios que pasan los camiones y poderla depositar directamente, como lo hacíamos antes, así sí vamos a tener una ciudad más limpia, seguramente. Es correcto, definitivamente, dentro de todas las mejoras que te comentabas un momento, traemos también igual ya camiones con basura diferenciada, es decir, también igual estamos implementando el programa de la separación de los residuos sólidos y traemos también un programa donando a la ciudadanía de bolsas para la separación de la basura, que es bolsa gris para los inorgánicos y la bolsa verde para los orgánicos. Traemos también en nuestros camiones de basura implementando y donando esas bolsas. Ah, pues excelente. Entonces la gente puede pedirlas al camión sin caso de que estuviera interesada. Es correcto. Y si no llevan, pues se las pueden mandar después. Por supuesto. De hecho, los camiones pasan tres veces a la semana en su colonia y si en algún momento no se les agotaron, a la siguiente vez que pasen se les puede estar otorgando esos bolsos. Y así yo entrego mi basura ya separada. Es correcto, ya de manera diferenciada. Ahí ya el servicio incluso lo tiene detectado, pues es una campaña muy interesante. Vamos a tratar de acompañar uno de estos días esa campaña para que la podamos ir difundiendo. Daniel Miranda, hace falta pues que estemos muy comunicados en Cuernavaca, que es una ciudad grande, pero que sí tiene solución. Definitivamente, de que tiene solución, tiene solución. Como te comentaba hace un momento, es complicado, pero no difícil. Yo creo que con la cooperación de todos, como bien lo comentábamos hace un rato, en años anteriores sacaba uno la bolsa y esperaba hasta que pasara el camión. Yo creo que hoy por hoy también igual podemos hacer lo mismo y también igual tener esa iniciativa de empezar a separar nuestros residuos orgánicos para tener la oportunidad de incentivar esa cultura a las nuevas generaciones. Muchos dicen que de qué sirve separar la basura si en el camión se avientan juntas. Exactamente, si en el camión se avientan juntas. El camión la compacta, más no la revuelve. Y llegado el momento en la transferencia... Si van en la bolsita... Es correcto, llegado el momento en la transferencia, podemos separar los residuos. Sí, se está haciendo de hecho. Por supuesto, se está haciendo de hecho, en la medida a como nos van ayudando la ciudadanía. Y yo ya para finalizar pues, Daniel Miranda, solamente te preguntaría, en estas brigadas por las colonias de Cuernavaca, por los domicilios de la gente de Cuernavaca, muchas veces has participado tú directamente, ¿verdad? Por supuesto, andamos ahora sí que ahí con la ciudadanía apoyándolos y de manera directa también igual participamos en las jornadas porque lejos de ser empresario soy ciudadano y también igual me gusta mi ciudad limpia, mi colonia limpia. En el Facebook de Daniel Miranda lo puede contactar por medio de las redes sociales, ahí puede darle seguimiento al trabajo que están haciendo desde CIREC, pero también pueden hacerle llegar algún comentario, alguna petición. Por supuesto. Si nos das el sitio, ¿cómo lo tiene registrado en el Facebook? Claro, el Facebook es igual, así mi nombre, Daniel Miranda Mojica, a sus órdenes, y en los teléfonos que tenemos de quejas, que es el 4550605, ahí los atendemos con gusto para las sugerencias o las quejas necesarias y peticiones también igual para estar atendiendo de manera inmediata. Vamos a pasar por la pantalla el teléfono para que lo pueda tener, para que yo le diría, pues bueno, el Facebook ya es una herramienta muy útil, muy directa para la comunicación entre las personas. Si lo puede hacer también por ese medio, mándele la invitación para que le acepte y ahí puede incluso hacer alguna petición, hacer alguna sugerencia para que vayamos todos trabajando en este tema de lo que es el perfeccionamiento de la recolección de la basura. Daniel Miranda, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, Andrés, gracias. ¿Algún comentario final? Pues nada más invitar a la ciudadanía que nos sigan en el Facebook y si tienen la necesidad de alguna limpieza en su colonia, un descacharro, nos lo hagan saber y con gusto estamos inmediatamente atendiéndolos. Está la campaña, hay que aprovechar esta campaña que está haciendo CIREC para contribuir a limpiar más todavía la ciudad de Cuernavaca. Acabamos el mensaje y regresamos. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.